Amigos para poder medir el aceite a este vehículo podemos, este es el tornillo de la caja, trae el tornillo que es para sacar el aceite que viene aquí abajo, acá abajo y es como un número 21 o 13, 16 y en este anda uno adaptado y es 19, entonces para medir el nivel debería chorrear o salir un poquito porque sabemos que el nivel se llena todo esto desde aquí abajo hasta acá arriba, entonces el nivel tendría que salir al sacar este tornillo, tendría que gotear y de buena calidad, miramos este está como grisáceo, como color blanco, quiere decir que ya estará quemado, el nivel en si anda bien pero el aceite que anda ya está malo, entonces para sacarlo debemos quitar ese tornillo, este y sacarlo todo y después taparlo y echarle por este agujero, echarle por este tornillo, quitando el tornillo obviamente, entonces así se revisa el nivel de la caja, de este vehículo modelo 94 pero también el 98 se revisa así, solo que hay una cierta diferencia que trae un diferencial también, el modelo 98 traen un diferencial, esto es una tracción delantera pero traen un diferencial aquí, que ahí siempre se funde porque nunca se los cambian, traen una tuerca por este lado, los que son modelos 98 y se aflojan y de ahí se saca el aceite, entonces se le ponen el mismo aceite de caja, aceite 90 o 150 dependiendo, dependiendo de si el modelo es muy viejo, le puede poner un aceite de algo grueso, gracias